En mi tienda la familia es lo primero y el dinero viene después, dependiendo de a quien le preguntes Pero la mejor parte es que nunca sabes que entrará por esa puerta, esto es el precio de la historia Hoy en el precio de la historia tendremos, hoy traemos con la Mona Lisa y la Mona Lisa que viene la original de Italia Y vamos a ver que precio piden, también tenemos un disco original de Michael, Michael quien? Michael Jackson Ahí lo tenemos también de término, tenemos también una máscara de los incas, incarios de los inquitas Hola Pablito, fijas, si me trajiste hoy, mira, el disco de Michael Jackson Ah, es el de Trigger, si, es el Trigger de Michael Jackson, si, así veo, tiene todos los estampes, tiene todo ¿Qué piensas que vine a venderle un disco de Michael Jackson? Este disco que es original de Trigger, tiene 25 millones de copias vendidas, y este es el único que queda Mi único, déjame ver, mírame nomás, están todos los discos, allá, me parece bien, pero sabes que te debo decir que lamentablemente esto es falso Yo ya lo reconocí porque Michael Jackson en sus épocas era blanco Un tipo viene a venderme un disco de Michael Jackson, pero si todo el mundo conoce que Michael Jackson es negro El tipo era blanco y todo esto, mira, estas personas parecen personas normales, no tiene nada esto de Trigger como tú me estás explicando Y después de este disco, todos son negros, y Michael Jackson no se llevaba con los negros, él era blanco, él era su naturalidad, era blanco, miren Están todos, todos negros, entonces, es absolutamente falsa esta copia, digamos así ¿Cuánto pedías por él, de todos modos? 50.000, 100.000 No, podríamos llegar a ese precio, miren Yo tengo una reproducción que te voy a indicar, que Michael Jackson es blanco, también blanco Y acá estaba bien negro, te podría dar dos dólares ¿Dos? Dos dólares, de eso no me puedo dar, aparte que tengo una conciencia y es imposible que yo suba mi precio Pero es Trigger, el original No, pero estamos hablando que Michael Jackson es blanco Bueno, me ha hecho Dame tres dólares, sí Tres dólares, muy bien Y ya te preparo los documentos Déjame prepararte los documentos, hijo Tres dólares, ya me estás pidiendo Bueno, tres dólares Pero ya Ni siquiera para el almuerzo Gracias Voy bien decepcionado Pero esto es un bobo No, no, es, 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 es hacer negocio, haga negocio conmigo Un tipo viene a venderme un disco de Michael Jackson Pero si todo el mundo conoce que Michael Jackson es negro O blanco, o blanco, o negro Pero, o sea, a mi inteligencia superior que yo tengo para reconocer las cosas Yo siempre he recordado que Michael Jackson es blanco Entonces me quiere estafar este señor, me quiere estafar y yo no lo voy a permitir A ver, déjame ver esto A ver, déjame ver esto Es, es, es parso Creo que, no lo sé, ¿de dónde lo sacaste? A ver, tengo en la casa Ya, ya ¿Y cuánto tienes por él? 50 mil dólares Mira, te voy a decir, es muy parso Le llené hasta las cartomanías, todo Lo que sí te puedo dar es unos 25 dólares Chulo Y por lo tanto lo dejas Sumo hasta 30 Y el precio no revelaremos Por miedo a represalias Ya, lo que pasa es que te doy los documentos Y todo es como amigo Ya, muchas gracias Bueno, todas las finalidades Ja, ja, ja Yo vine a venderle el cuadro Porque realmente Yo creí que ese cuadro era muy interesante La verdad, me lo regaló mi abuelo No es original, pero pienso sacarle 2000 dólares Y tengo los documentos Todos tengo en regla Se lo daré Y creo que lo venderé Buenas tardes Marcelo Venía a venderte esta monadiza Mira que la compré Es original Sí, veo por los sellos Que no tienen absolutamente nada Acá no está marquetada nada Pero veo unos caminitos Unos caminitos bien bonitos Y tiene aquí muchas cosas bien bonitas Acá tiene como un túnel Que en los años 800 No había casas No había túneles Y me imagino que eso es bueno ¿No? ¿De dónde la sacaste? Me vendió un amigo Un amigo de confianza Bueno, creo que tu amigo está muy claro en lo que está vendiendo Creo que es una mala vida como arte ¿Y es original? Sí, sí, es original obviamente Es un cartón original ¿Cuánto pides por ello? Dejame 40 mil Lo que pasa es que Me pareció algo nuevo Interesante Más que todo porque Este tipo de cuadros No se ven en la vida O sea, es algo Es algo nuevo Por eso es que yo Me interesé bastante ¿Cuánto pides? 40 mil Mira, yo he visto vender esto 250 mil 300 mil Me parece que 40 mil Sería un precio injusto Yo te daría los 80 mil Porque, sabes, tengo una conciencia Y tú sabes que es algo natural Y dar ese dinero Entonces, bueno, me la pongo Y es hora que te voy a preparar los documentos Acá están Sí, te los... Te los voy a preparar Pero mejor que los llevo así Toma los documentos Y... ¿80 mil? ¿Diles que es original no? Sí, sí Van a vender una silla Que realmente es historia Porque esa silla La bajaron de la camioneta de Andalabucan Hola Marcelo Hola, otra vez tú Mi abracán me traes para acá Yo me traes muchacho La silla de Andalabucan La silla de Andalabucan Me parece una locura Y tú me digas Dónde lo utilizó Esta fue la que estuvo en la camioneta ¿Te acuerdas cuando dijo Nadie se me baja la camioneta? Esa es la silla Él estaba sentado en la silla Sí, sí Me parece... Es una originalidad total Esa silla Esa silla la bajaron de la camioneta de Andalabucan Esa silla Imagínense Estaba sentado ahí en Andalabucan Y todos saben que Andalabucan Estuvo en la camioneta Así que yo espero por esa silla Estuvo en la silla de Andalabucan 10 mil dólares ¿10 mil dólares? Sí, maravilloso Mira Y solo una policía ¿Dónde la sacaste? Eh... Bueno, un amigo me la vendió Y me dijo que la silla Que estaba en la camioneta Y mi amigo siempre me dice la verdad O sea, prácticamente te dices Que él le bajó de la camioneta ¡Eso! ¡Ay! Te dices algo como loco Así como... ¡Eso! O sea, como algo de locura Ya, ya, ya Es la original Mira, te diré algo Andalabucan fue una persona Muy inteligente Se supo gobernar el país Y todo lo que hizo Fue algo maravilloso para el país Entonces creo que esto es una reliquia Sí, esa silla Esa silla lo vale Y no creo que le daré Sus miserables 10 mil dólares Estamos hablando de Andalabucan Fue una persona muy inteligente A sus épocas Entonces creo que le subiré Un poquito el precio Veamos un poco Cómo va este hecho Un poco insólito con esta silla de... Un poquito de documentos ¿Dónde están? Ahora vengo con los documentos Acá está a mí Echo con la izquierda Como siempre Ya sabes de Echo Hermano Ya sabéis O sea, es algo que me has traído O sea, es una locura Es algo... Es algo... Y en el próximo capítulo Un tipo nos traerá Una rocola Y trataremos de vender la rocolita Porque es una rocola bien... Hay niña de Ains Entonces es una rocola Que debemos comprarla Por fuerza También tendremos El cuadro El cuadro que tanto esperan De la Super Coca-Cola Veremos si es falso O si es... Es un amarre O cualquier cosita Veamos si tiene la fecha De caducidad También tendremos Una lata vieja De vieja viejita está Porque está empolvada Esto es Las Vejeces Tienen Precio Vamos Y chao Colegas Vamos 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 Vamos